En la gesta del 30 de mayo hubo varios grupos, el grupo Mocano, el grupo de la embajada, el grupo capitaleño y por supuesto el grupo de Santiago. El papel, oígase bien, el papel de Santiago en la lucha contra el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo. Desde el principio, ahí tenemos el hecho del asesinato, del vil asesinato de Virgilio Martínez Rey y su esposa embarazada en San José de las Más, y que era uno de los puntos de resistencia. Inmediatamente, llegado al poder, él lo proclama en un 30 de mayo y el 2 de junio, tres días después, asesina al principal opositor político, Virgilio Martínez Reyna, a su esposa, Altagracia Armánzar, embarazada de 8 meses, y a todo el que estaba en la casa, el servicio, los animales domésticos, todo el mundo, lo matan, todo el mundo. Él manda a un esbirro de él porque él organiza, tiene organizado una banda criminal, una banda paramilitar que se llama La 48. Trujillo se inauguró con un crimen que conmocionó a Santiago, y mucha gente quizá anciano de Santiago lo recuerda. Ahí fue que él se inauguró y dijo entender que no tenía escrúpulos para matar a quien se le impone al lado. Él fue la primera señal, o sea, la primera señal de la condición criminal de Trujillo la puso en Santiago, en San José de la Mata. Y su mujer embarazada, eso conmocionó la sociedad dominicana de entonces, fue en 1930, recién subido él. Santiago tuvo un importante papel en la conjura del ajusticiamiento de Trujillo. Aquí se le hizo un monumento a su imagen, aquí aprendió a bailar. También aquí, en la ciudad de los 30 caballeros, consiguió una férrea resistencia. Entonces, uno de los conjurados era justamente de Santiago. Importante, y yo creo que ese es uno de tus objetivos, importante señalar, que es Santiago. Que fue el epicentro, uno de los epicentros de la independencia, que fue el epicentro mismo de la restauración. Que fue el epicentro de las luchas intestinas, incluyendo el llamado proceso de la pacificación del régimen de Trujillo. Que se puede resumir en lo siguiente. Todos los caudillos, y estábamos en una época de caudillos, que no se le plegaron al tirano, Trujillo los suprimió. Vamos a llamarlo así. Y los demás lo unió a su dictadura. Pero Santiago fue el epicentro mismo, aún de ese proceso. Recuerda que después de San Senón, del ciclón San Senón, Trujillo convocó las cámaras. El Senado lo convocó en Santiago. Y también trabó el gobierno a Santiago. Lo que ponía el dedo son unas llagas del regionalismo. Que hasta Balaguer habla de ello. Balaguer dice, habla de las primacías coloniales. Pero habla también de que esas primacías, el principal contendiente de esas primacías, es la significación histórica de Santiago y su heroísmo permanente en la historia dominicana. Bueno, y entonces hay que señalar que entre esos hombres que asesinaron el miedo, y podemos llamar esa gesta del 30 de mayo, Santiago jugó un papel también importante en la actualidad. Porque ahí tenemos el caso de Salvador Estrella Sadalá, que fue uno de los motores activos. No solamente compilativo, activo. Cuando hablo de activo estuvo en el 30 de mayo. Y también entonces, sin cortesanías y sin ningún tipo de concesiones, el papá del actual presidente de la república, del presidente Abinader, no solamente tenía conocimiento, tuvo conocimiento de lo que iba a pasar, de lo que iba a desencadenar en el 30 de mayo, sino que fue, por lo que no lo saben, fue arrestado, fue interrogado por los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, y en intrusión también. También hay que señalar las impulsiones de la famosa 42 en la campaña política de Trujillo para eliminar la resistencia en Santiago, también, y en Moca y otras poblaciones. Y además, debo señalarte en esa misma lista, ¿verdad? El caso del complot contra Trujillo, en el que participó Agosto Lora. Ese que fue un personaje importante en la formación del partido reformista, después tuvo serios problemas por disputarse la candidatura presidencial a Joaquín Balaguer, que era un personaje, ¿verdad? Que aunque era de Navarrete, era fundamentalmente santiaguero, pero Balaguer, Balaguer, y eso fue importante, decía, Balaguer lo toleraba todo, menos la lucha, lo que amenazaba, como decía Lili, la ñoña. Y entonces tuvieron esas dificultades importantes. Y entonces hay que señalar eso, pero también tenemos, ¿verdad? Para complacencia mía, por la amistad que nos une, y no solamente por la amistad que nos une, sino que su trabajo ha sido, además de ser un luchador antitrujillo, Negro Veras, también ha hablado de otro evento importante, que fue los pafleteros de Santiago. Los perosos, al igual que la familia Yepes, los patiños, Virgilio Martínez Reina, y mucha gente sufrieron una persecución implacable. Veamos la crueldad del régimen contada justamente por los testigos de primera línea, sobrevivientes de la dictadura. Nosotros encontramos en la victoria gente presa por decir, esto es una vaina, esto es una pendejada, Angelita está preñado. Por eso, cogían a una persona y le ponían en un tribunal de esos, como es complaciente, un año y 250 pesos de multa, que los cumplía íntegro. Y si al cumplir el año, tú no tenías los 250, te contaban un peso por cada día. Porque fue determinante el asesinato de Octavio de la Masa para que su hermano Antonio después participara en 30 de mayo en la ejecución de Trujillo. Antonio de la Masa era parte de una familia que históricamente había estado vinculada a Trujillo, pero Trujillo había eliminado a un hermano de Antonio de la Masa, relacionado con el secuestro de la vida. Importante para los feines de los investigadores que se habla de los civiles que tomaron parte en esa gente. Pero hay que mencionar también a los militares. Y hay que mencionar que Antonio de la Masa fue oficial del ejército. Estamos hablando en los principios del régimen y alcanzó el grado de capitán del ejército, aunque después salió. Pero también hay que hablar de Pedro Livio Cedeño, que también llegó a capitán del ejército. Y ya estaba en el retiro cuando lo he hecho. Pero estaba, hay que señalar que el jefe de todo el complot era el general Juan Tomás Díaz, que también estaba afuera, pero tenía, como se dice ahora, la honrosa condición del retiro. Estaba ahí. Bueno, y entonces la figura emblemática activa, que es el teniente Amado García. Cuando matan a Trujillo, el primero que lo anuncia el secretario de prensa de Kennedy, en París, o sea, se enteró primero el jefe de prensa del gobierno norteamericano que el pueblo dominicano. Pero estando en París, John Fitzgerald Kennedy, estaba en una reunión con Charles de Gaulle, una visita oficial, y cuando salían del palacio del liceo que tenía la reunión entre De Gaulle y Kennedy, el jefe de prensa de Kennedy salió, se le apatorra de la comisión y llamó a los periodistas y le dijo, miren, acaban de matar en Santo Domingo al dictador Trujillo. Lo dijo en París. O sea, cuando nadie aquí lo sabía, todavía en la noche, eso fue como dos o tres horas después. O sea... Ahí había una conciencia y ellos estaban tan seguros de lo que le iba a pasar o de lo que le podía pasar que luego de justicia de Don Trujillo, Antonio Lamás y Juan Tomás Díaz no se entregan, mueren juntos enfrentando porque ellos saben lo que eso significaba. Eso no hay que indicar, todo está indicado que los Estados Unidos tomaron la decisión de salir de Trujillo. Se ha hablado mucho sobre Trujillo en estos 60 años. Más de 650 libros, decenas de películas, miles de testimonios y documentos secretos circulan por todo el mundo. Han transcurrido más de 21.900 días y aún la imagen sigue viva en la memoria de todos los dominicanos. A diferencia de Ulises Ejo, de Lili, que fue el autócrata que lo precedió y ya yo te dije que Trujillo fue el más fuerte del eslabón, de esa cadena, del autoritarismo clásico dominicano. Debo señalar de que, a diferencia de él, Lili, cuando le hablaban sus asesores, sus compadres, le hablaban de lo pernicioso que podían hacer alguna de sus actuaciones para la historia. Lili decía, a mí no me importa la historia porque yo no la voy a leer. Pero Trujillo parecía tener conciencia de eso, no solamente por su ego, por su exacerbado egolatría, ¿verdad? Sino que tenía cierta conciencia de eso y a eso se debe de eso. Pero después a mí me mortifica, me mortificaba enormemente la obsesión en que se había convertido Trujillo, por lo menos para los escritores dominicanos, que escribían sencillamente porque se ve que generaba interés, generaba interés en los lectores. Pero además, señalar también que ese interés es capital de ambos lados del espectro del tema Trujillo para lo que tú señalaste al principio, que fue las generaciones de que el pueblo dominicano parece tolerarlo todo, ¿verdad? Y a veces por tiempo prolongado. Pero como decimos aquí en el Cibao, ¿verdad? En la patria chica, en Santiago, eso es hasta un día. Y ese día, que es el día del... que tiene mucha importancia en el ideograma Sibaello, ese día es el día menos pensado, que es otro lugar común en Santiago, ¿verdad? El día menos pensado. el día en que se agota nuestra tolerancia. Rafael Leonidas Trujillo fue un dominicano excepcional que tuvo la la osadía y la proeza de imponer su voluntad encima de todos los dominicanos. A sangre y fuego, corrompiendo, matando, pero la impuso. Yo dudo que haya existido un un individuo, un personaje con más poder que Rafael Leonidas Trujillo en la historia dominicana. Trujillo fue el dictador más cruel que tuvo América Latina en el Caribe de todos los tiempos porque asesinaba y robaba despiadadamente a su compatriota. Nunca tuvo sensibilidad. Tuvo un inmenso descaro para ejercer su poder. Bueno, no lo paró ni las mujeres. Es decir, era un verdugo con una conciencia terrorífica ilimitada. una especie de monarca sin corona como ha escrito el historiador y profesor Euclide Gutiérrez Félix que produjo crímenes espantosos. Es excepcional porque el ser excepcional no es un juicio de valor que si fue bueno o fue malo. Fue excepcional. ¿Ve? Y el de si fue bueno o si fue malo a mí no me gusta moverme en los términos de extremo. Bueno, malo porque son como yo creo que fue un personaje que vivió en su época y actuó en función de su época. Ese fue el monarca de nosotros sin corona que para desarrollar el país en el siglo XX produjo los mismos hechos criminales y asesinatos que se produjeron en otros lugares. Lamentablemente esa es la historia. Pero la verdad es que esos 31 años fueron de terror. La gente aquí denunciaban hermanos con hermanos padres hijos todos. Se obligaba al pueblo a comprar una placa una plaquita que decía Dios y Trujillo. Y en esta casa Trujillo es el jefe que no tuvo nunca ningún obstáculo ni nacional ni internacional que en cualquier parte intervenía y era con la fuerza del crimen en la mano. Ahí tú sabes lo que mandaron a secuestrar a Galinde y traerlo porque había escrito un libro contra él y desaparecerlo aquí o intervenir a través de Johnny Abbey y de otra gente en los movimientos de Guatemala y de Centroamérica porque él patrocinaba también todas las pretensiones del autoritarismo y del abuso de los otros gobiernos. Trujillo no es un perverso cualquiera fue un monumento de la degradación política. Hablar de la significación histórica de lo que yo he llamado el hecho más importante del siglo XX por muchas razones. Primero porque dio paso al advenimiento y desarrollo de nuestra incipiente democracia. me estoy refiriendo a la muerte de Trujillo pero también hay que ver por lo que Trujillo significó para mí la mejor definición de Trujillo que fue el eslabón más fuerte y fornido del llamado autoritarismo clásico dominicano y estamos resumiendo no solamente a Santana a Lilis y a Trujillo hay que también meter a Báez en la República Dominicana el día 30 de mayo debe ser siempre recordado estar en la memoria histórica de cada hombre o mujer que piense en la libertad. Cometió exceso y cometió crímenes que son deslenables y censurables para siempre pero que construyó un país y creó la base del Estado Dominicano actual muchas de las bases del Estado Dominicano actual la construyó se construyeron esos 30 años que llevan su nombre para bien o para mal. Símbolos de la opresión y del terror el símbolo de la degradación de la política y del respeto a los derechos humanos el perverso que uno vivió y padeció que alcanzó un poder y estuvo por encima de todo. Trujillo es en nuestra historia un perro dicho con consideración de que tal vez se ofenda la imagen de los perros. ¿Pueden ustedes creer que un cadáver tenga un final tan incierto tan tortuoso y tan vergonzoso cuando en vida se colmó de loas privilegios y honores desmedidos? ¿Qué pasó el 30 de mayo? Y ahí vamos a meter la manía de la poesía en la historia. ¿Qué pasó con Rafael Leónida Trujillo Molina? Con el ajusticiamiento de Rafael Leónida Trujillo Molina. Bueno ahí lo que pasó fue que un grupo de dominicanos valientes heroicos hay que decirlo que entonces asesinaron el miedo el miedo de tres décadas ¿verdad? Esos hombres sin ninguna otra consideración asesinaron el miedo y con ello abrieron las puertas de la libertad. Que cuando Rafael Trujillo se ve precisado a irse del país entonces si decide llevarse el cadáver de su padre. Una noche en la parte de atrás si conoce la iglesia en la parte de atrás tiene una salida porque esa iglesia fue concebida como sepulcro privado de la familia Trujillo exactamente de ahí estaba asignado que no iba a estar cada uno entonces tenía una entrada privada que si en caso de que quisiera ir un día a visitar la tumba de su pariente y estuviera en misa podía entrar por abajo entonces esa entrada la utilizó Ramfi o agente del servicio de Ramfi para sacar el cadáver de Trujillo lo sacaron lo montaron en el yate Angelita y lo mataron para Europa ese poder onímodo como le dice Krasuehler la trágica aventura del poder personal transcurre en tan poco tiempo son 31 años de historia de dictadura férrea onímoda de violación sistémica de los derechos humanos y de las libertades políticas individuales consagrados consagrados aún en la revolución francesa imagínate tú los derechos humanos entonces con esa transitoriedad a mí me capturó no solamente el interés sino literariamente cómo se pasa de la cúspide del poder onímido y personal en 15 minutos en 15 minutos de la salida de la casa de su hija Angelita el martes 30 de mayo de esa salida hacia el lugar donde lo ajusticiaron donde cayó abatido eso duró más o menos 15 minutos 15 minutos es importante señalar la proeza de ese cadáver o la odisea de ese cadáver que en la narra creo que hay un autor que la narra ahí en uno de esos libros que cuando montaron el cadáver en el yate Angelita rumbo a España oficiales aquí ah bueno ahí vino el golpe de estado de Rodríguez Echavarría ahí a los oficiales que estaban de la armada que en aquel momento se llamaba marina de guerra que manejaban el barco le dijeron que se devolvieran porque supuestamente también ahí iba una enorme cantidad de dinero de bienes del estado que se devolvieran que se devolvieran hasta que lograron que se devolvieran por eso lo confiscaron el yate Angelita entonces hubo una intervención directa de Raffi con Balaguer que se quedó acá para que devolvieran el cadáver el barco llegó pero no llegó a Santo Domingo sino que llegó al puerto de Barahona porque llegaba aquí y lo iba a incendiar como estaba la cosa tan encendida aquí contra la lucha de los remanentes entonces atracó el puerto de Barahona y allí desembarcaron el cadáver de Trujillo el cadáver de Trujillo es interesante esto en un catarey del ingenio Barahona lo subieron para traerlo aquí a la ciudad y enviárselo a Raffi por instrucciones de él Balaguer porque se lo enviaron a Raffi él estuvo enterrado en Francia entonces de ahí cuando ellos se mudaron a España lo trasladaron a España a 60 años del desrocamiento de la dictadura sigue latente el imaginario en la ideología política de la República Dominicana la imagen de Trujillo sus métodos su impronta su obra te voy a dar un tremendismo yo soy de lo que creo y lancé esa idea hace ese año que hay que volver a matar a Trujillo debemos volver para seguir avanzando hay que ultimar ese fantasma porque Trujillo sigue vivo después de 60 años en la funcionalidad del Estado y además en los caracteres de los que los norteamericanos llaman de ruling class de las clases gobernantes y de los políticos también es que en este país pasamos de un Trujillismo abusivo unipersonal ¿verdad? a un Trujillismo plural parte de esa transición defectuosa que tuvimos y acondicionada que tuvimos entonces aquí todos los ministros funcionan ¿quién es el Trujillito? Trujillo es un hecho histórico que está ahí que duró 32 años ¿verdad? en la trágica aventura del poder personal pero para matar ritualmente para volver a matar ritualmente a Trujillo afortunadamente yo creo que el presidente el nuevo presidente Abinader tiene no solamente la oportunidad de hacerlo con sus antecedentes que fue su papá un luchador de Trujillo sino también que lo está haciendo en muchas de las medidas todo el mundo ve muchas cosas de acuerdo a sus intereses en las medidas del presidente Abinader pero yo veo ¿verdad? yo veo quizás porque me da las ganas de verlo ¿verdad? otro si va a Eñillo yo veo que esas medidas hay muchas de esas medidas que son parte del ritual de una vez por todas volver a matar a Trujillo